Sí, 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 eso es así, lo voy a repetir una y mil veces, me tienen loco tantas cosas de ti, que no sé ni por dónde empezar, de ti lo que me gusta decir de ti, tu boca tiene un ambiente especial, tienes también una sonrisa muy loca, el coral es lo que yo veo en tus labios, tu piel es la seda que sueño en mis sueños, tú eres esa luz de luna llena de claridad, tú eres todo lo grande que se puede ver en el mar, tú eres esa arena cálida de un desierto mío, tú eres el pico de esa montaña con nieve y mucho frío, lo voy a repetir una y mil veces, me tienen loco tantas cosas de ti, que no sé ni por dónde empezar, de ti y lo que me gusta decir de ti, tu boca tiene un ambiente especial, tienes también una sonrisa muy loca, el coral es lo que yo veo en tus labios, tu piel es la seda que sueño en mis sueños, tú eres esa luz de luna llena de claridad, tú eres todo lo grande que se puede ver en el mar, tú eres esa arena cálida de un desierto mío, tú eres el pico de esa montaña con nieve y frío, solo te quiero, solo te quiero, solo siento por ti, eres mi vida cariño.